MIGUELA. MIGUELA. MIRA, 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 TU CASA, TU NUEVA CASA. ME ENCANTA, PERO YO NO TENGO CAFÉ. NO TE PREOCUPO. VAMOS A COMPARTIR ESE CAFÉ. FELIZ DÍA DE LA MADRE ANTICIPADO. MUCHAS GRACIAS Y FELICIDADES PARA TODAS NUESTRAS MADRES, MADRES Y EMPRENDEDORAS QUE ESTÁN AHÍ MIRANDONOS HOY. A PROPOSITO DE ESO, YO CREO QUE SIENDO MADRES Y CON NIÑOS, A USTEDES QUE LES GUSTAN TANTO PERO POR SUPUESTO, CUANDO SOMOS MADRES SE NOS ABRE MUCHAS OPORTUNIDADES PARA TENER NEGOCIOS, PORQUE COMO MAMÁS NOS DAMOS CUENTA DE MUCHAS NECESIDADES QUE NUESTRA FAMILIA Y NUESTROS NIÑOS TIENEN. ASÍ QUE POR SUPUESTO QUE HAY MUCHAS OPORTUNIDADES. LO ÚNICO CREO QUE EL GRAN DESAFÍO PARA NOSOTRAS LAS MUJERES ES COMO PODER BALANCEAR LA VIDA PRIVADA, LA VIDA COMO MADRE Y COMO ESPOSA CON EL NEGOCIO. Y YO CREO QUE AHÍ ESTÁ LA VERDADERA INTELIGENCIA. COMO TENEMOS QUE NOSOTROS SABER MANEJARNOS CUANDO TENEMOS NIÑOS Y CUANDO TENEMOS NEGOCIOS. AYER JUSTAMENTE ESTUVIMOS EN UNA REUNÓN MUY INTERESANTE CON MUJERES DE DIFERENTES PAÍSES LATINOAMERICANOS Y TODOS NOS QUEJÁBAMOS DE LO MISMO. RESULTA SER QUE EXISTEN, Y ESCÓCHENME BIEN A LOS QUE NOS ESTÁN MIRANDO, NÉSTOR SOBRE TODO, MUCHOS MARIDOS QUE NO LAS DEJAN A LAS SEÑORAS REALMENTE DESERROLLARSE CON SU NEGOCIO. NOVIOS, MARIDOS, PAREJAS QUE ESTÁN DE ALGUNA MANERA IMPONIENDOLE A NUESTRAS MUJERES CÓMO HACER SUS COSAS. YO CRECÍ ENTRE MUJERES EMPRESARIAS COMO TÚ. O SEA QUE PARA MÍ ES LO MÁS SATISFACTORIO. NÉSTOR ESTÁ FUERA DE LA LISTA. NÉSTOR LO DEJAMOS AFUERA. YO ME VOY. NO, NÉSTOR, NO TE VAYA. NÉSTOR, VEN. NÉSTOR, VEN. QUE, AUNQUE SEAMOS TODOS DE DIFERENTES PAÍSES, MUCHAS DE LAS CHICAS SE QUEJABAN DE LO MISMO. ASÍ QUE, POR FAVOR, A TODOS LOS MARIDOS QUE ESTÁN ALLÍ AFUERA HOY, A TODOS LOS NOVIOS, A TODAS LAS PAREJAS, DEJENNOS A LAS MUJERES, CONFÍEN EN NOSOTRAS. PODEMOS LLEVAR ADELANTE LA CASA, PODEMOS LLEVAR ADELANTE LOS HIJOS Y PODEMOS LLEVAR ADELANTE LOS NEGOCIOS. ASÍ QUE, QUE NO TENGAN MIEDO, QUE NO SE SIENTAN POR AHÍ, QUE LOS ABANDONAMOS, O QUE NO VAMOS A PODER CUMPLIR NUESTRO ROL DE MADRES Y DE ESPOSAS. PÓTASE BIEN, PÓTASE BIEN. Y LAS GUARDERÍAS, ES UNA BUENA MANERA DE TENER A LOS HIJOS EN LA CASA Y TAMBIÉN TENER ALGUNOS EXTRANIÑOS. EXACTO. SABES, SILVANA, QUE AQUÍ, EN EL ÁREA DONDE NOSOTROS VIVIMOS, EXISTEN DIFERENTES SISTEMAS PARA CUIDAR LOS NIÑOS. UNO ES LA TÍPICA GUARDERÍA, UN CENTRO ESCOLAR, PERO OTRO ES LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL PROPIO HOGAR NUESTRO, TENGAMOS UN PEQUEÑO CENTRO DE CUIDADO PARA NIÑOS. EL MÁXIMO DE NIÑOS QUE PODEMOS TENER EN LA CASA NUESTRA SON OCHO NIÑOS. OCHO NIÑOS. PERO SI TÚ TIENES A TUS DOS PEQUEÑOS, IMAGÍNATE, ABRES ESTE NEGOCIO EN TU CASA, LE PUEDES DAR CUIDADO A TUS DOS NIÑOS, Y ADEMÁS TENER CINCO PEQUEÑOS QUE ESTÁN JUGANDO CON TUS CRIATURAS, QUE TE ESTÁN PAGANDO, QUE ESTÁS GANANDO UN INGRESO. ENTONCES ES UN NEGOCIO MUY BONITO PARA ESA ETAPA DE LAS MUJERES. SERÍA BUENO DE REPENTE EXPLICAR UN POCO MÁS Y ABORDAR LOS DETALLES, LOS REQUERIMIENTOS, DE REPENTE LA PERMISOLOGÍA Y TODO ESO. POR SUPUESTO, LA PERMISOLOGÍA HAY QUE SABERLA. PORQUE NO PREPARAMOS UN PAQUETE, UN REPORTAJE, UN REPORTAJE, PARA LA SEMANA QUE VIENE Y LES TRAEMOS DETALLADO TODO NESTOR, LAS CLASES QUE TIENES QUE TOMAR, LOS PERMISOS QUE TIENES QUE SACAR, ¿QUÉ LES PARECE? ME PARECE MAGNÍFICO, NOS ACABAS DE DAR LA MEJOR DE LAS IDEAS QUE HEMOS TENIDO ATA AHORA CON RESPECTO A LOS NEGOCIOS, PORQUE USTED PUEDE APRENDER MUCHISIMO. A TODAS LAS MAMÁS, A TODAS LAS MUJERES, QUE LES INTERESA DEFERENCIA, QUE LES DAMOS LOS DETALES. ALECANDRA, GRACIAS POR VENIR ESTA MAÑANA, MUCHÍSIMAS GRACIAS Y FELIZ DÍA DE LA MADRE. TENEMOS UNA PROMOCIÓN, QUÉDATE, QUÉDATE. NOMINE A SU MADRE, LA REINA DE LA CASA, PORQUE LO MERECE.